¿Qué va a pasar con tantos trabajadores? ¿Qué va a pasar con tantos trabajadores? Empresas General Motors y Sancor. ¿Cuál va a ser el destino de ellos? Claro, nosotros pedimos una urgente intervención del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, también de la provincia, para tratar de sostener los puestos de trabajo y que no se caigan ni Sancor ni la empresa General Motors, para que estos trabajadores puedan seguir sosteniendo su trabajo, ¿no? Bueno, a ver, la Secretaría, el que te toca presidir en la Cámara de Diputados, bueno, no viene fácil el año. Han tenido ya muchísimo trabajo, lamentablemente, entre enero, febrero y marzo, con empresas con problemas. Claro, claro. Lo bueno de esto es que mi condición de trabajador metalúrgico hace que tenga una mirada distinta y he estado tanto en General Motors con los trabajadores, como en Centeno con los trabajadores Sancor, dialogando con ellos. Y ellos me impedían que sienten una situación de incertidumbre ante esta situación que no se define y, bueno, tratando de estar dentro de la posibilidad al lado de ellos, ¿no?